Hola, saludos, bienvenidos a Los Sin Cuatro, les habla Auricín, nos encontramos por aquí en Wheel of Crab. Estamos en la serie de Leila y quería mostrarles dónde exactamente en el mapa de Wheel of Crab es que vive Leila. Así que ella vive aquí en esta cabaña que mandó a construir y pues le encanta Wheel of Crab. Tenemos a los vecinos que ya hemos conocido, sabemos que tenemos a los Pancakes, que le estuve haciendo un cambio de imagen. Así que antes de entrar a jugar, pues le quiero mostrar dónde es que está ubicada Leila y está aquí. Y también tiene a los Espinosa como vecino, tiene a los Morenos como vecino y a Amor por las Mascotas, que son unos ancianos que tienen muchas mascotas. Así que pues, todos esos personajes van a estar integrados en la serie a medida que siga subiendo episodios de esta serie. En este momento sabemos que es invierno en Wheel of Crab y cuando entramos todo luce muy diferente a como se ve aquí ahora mismo en el mapa. Así que si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que disfrutes de esta serie de Leila y de la otra que tengo en el canal que decía que se titulaba Vida en el pueblo, pero no es así. En realidad el título se me había olvidado. Es Bienvenidos a Bosque de Salsa. La serie es Bienvenidos a Bosque de Salsa. Así que también voy a estar prontamente subiendo episodios para continuar la serie de Bienvenidos a Bosque de Salsa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es entrar para ver qué está haciendo Leila. Hola, estamos disfrutando esta miniserie. Bueno, ya estamos frente al hogar de Leila por aquí y se encuentran durmiendo. Son las 6 de la mañana. Así que pues vamos a entrar para ver cómo va a estar el episodio de hoy. La serie con ello. Saludo a los nuevos suscriptores en el canal. Y pues vamos a entrar para disfrutarnos la miniserie de Leila. Y vamos a buscar a estas personitas dentro de la casa a ver qué están haciendo en este momento. Bueno, dije que estaban durmiendo. Así que por aquí los tenemos descansando muy felices. Ellos muy tranquilos todos. Hasta Rocco se encuentra descansando muy feliz. Míralo ahí cómo está Rocco. Está disfrutando del frío que está haciendo en invierno. Bueno, ya este chico por aquí se ha levantado. Así que vamos a mandarle a hacer algo. Creo que lo que tiene es mucha hambre. Así que pues vamos a mandarlo a que se coma algo. Vete, Samir, a comer. Y vamos a ver si Francesca... Sí, también se ha levantado. Vete a desayunar, Francesca. ¡Desayunen, desayunen! ¿Qué tienen que irse? Las clases de Francesca empiezan aproximadamente dentro de una hora. Estos chicos se tienen que ir. Así que vayan, vamos a ver, vete a trabajar. Sí, hoy no te quedas en casa, sino trabajas. Porque hay momentos que Mil puede trabajar en la casa. Vamos a mandarlo inmediatamente al baño y luego a comenzar algo. Y luego a darse un buen baño porque entonces es muy necesario. Fonte listo rápido que te toca trabajar ya mismo. Y vamos a levantar a esta chica por aquí. A ver si podemos, pues, no sé, hacer algo con ella. O sea, un rico desayuno. Aunque en este momento noto que ella no tiene ningún tipo de hambre. Pero pues, la costumbre es hacer el desayuno. Así que vamos por aquí a hacer desayuno para cuando todos se levanten. O guardarlo para después comerlo más tarde. No sé, como sea. Por aquí tenemos a los chicos ya desayunando. Vamos a hervir desayuno. Huevos con tostadas en esta mañana. Vamos a comer. Vamos a ver por aquí a lo que ella baja. Estamos en invierno. Es el día 6 de 14. Porque me gusta tener mis temporadas en 14 días. Me gusta disfrutármelas bien. Así que hoy va a ser sol y nieve. Y nieve, pero va a estar gélido. Así que estamos en el día 6 de 14. Por aquí. Estamos en el día 6. Bueno, vamos a ver, chiquillos, ¿qué les falta? Porque se tienen que ir a la escuela ya mismo. Ok, ya se van a la escuela. ¿Dónde estás, Francesca? Ok. ¿Qué haces usted? Yo no te mandé a limpiar nada. Yo te mandé a darte un baño. Bueno, ya el chico se va. No comió. Se fue. Se puso a limpiar el lavamano y no comió. Te fuiste sin comer. Emi, este. Tú, Emir. Ja, ja, ja. Bueno, yo creo que ya tengo que hacer los clubes de los niños porque ya han conocido unos cuantos. Vamos a ver, vete al baño, chica. Ya Carola se ha levantado. Vamos a ver tú. Él está disfrutando su sueño. Lo veo tan feliz que no lo voy a levantar en este momento. Vamos a dejarlo ahí un rato más. Está sonriendo. Nivel 3 de habilidad de cocina alcanzado. Así que Leila ya alcanzó el nivel 3. Vamos. Ok, Eugenio. Se ha levantado él solito. Vamos a darle. Lo primero, como siempre, él atiende muy bien a Rocco. Perdónenle, di algo que no debía. Vamos a esperar que Lea para quitarlo. Pues, él atiende muy bien a Rocco, así que... Siempre que se levanta, piensa primero en Rocco. Comiste Leila, come. Ya dejaron trastes sucios acumulados, que Leila odia eso. Bueno, pues aquí los tenemos en su rico desayuno. Vamos a ver si los sacamos a hacer algo por ahí. No sé, este... En la nieve. Para que disfruten. Vamos a llevarlos a esquiar. No sé si los lleve a Monte... Como... 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 ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado. Vamos a buscarlo por aquí. Porque se me ha olvidado cómo es que se llama. Solamente voy a mostrar... Lo que quiero decir. Pero no es que vamos a ir ahora. Bueno, sí, ya mismo. Cuando estén más. Creo que los podemos llevar. Por aquí es que hace tiempo que no voy a este lugar. Por aquí a Monte Comorevi. Hace tiempo les digo que no juego en este lugar. Así que me gusta. Me encanta. Pero hace tiempo como que no sé. Como que me he olvidado que existe Monte Comorevi. Porque pues estoy jugada por aquí con Villa Gallina de la persona. Me encanta. Juego mucho en Zulani. O sea, estoy hablando de las cosas que hago fuera de cámara. Me gusta jugar mucho en Zulani. Me encanta. Amo Brie Lenton Bay. Me fascina. Y mi favorito favorito es Windelbull. A mí me encanta Windelbull. Y ahí es donde está la serie de corazones enamorados. Así que también es otra serie que tengo que retomar prontamente. Exactamente. Y por aquí pues San Michuno pues hace tiempo también que no voy. Voy a veces. De vez en cuando juego ahí. Stranger Villa me gusta entrar a mirar. Así que pues hice una pausa para decir lo que me gusta más. Bueno pues entonces lo que iba a decir. Monte Comorevi. Tenemos que sacar a esta gente a esquiar por lo menos o algo así. Vamos entonces a salir. Vamos a contratar a alguien que venga a limpiar. ¿Para dónde va esta? Ya a criticar algo. Creo que va a subir a criticar algo. Porque cada vez que sube así tensa es para hacer algo. Vamos a ver si es que no le gusta algo. Vamos a ver a qué viene ahora. En serio que no te gusta el cesto de la ropa. No te tiene que gustar el cesto de la ropa. Por eso es para echar ropa sucia. Ellas siempre suben. Si han visto los episodios anteriores. Algo ella busca que criticar dentro de su casa. Por algo ella siempre se tiene que estresar. Y necesita pues salir en cierre. Así que por ser fan del aire libre. Para aliviar tensiones lo mejor es pasar tiempo al aire libre. Pues vámonos a monte como... Ay, de lo que acabo de enseñarles ahora mismo. Vámonos por aquí. A disfrutar un ratito. Vamos a esquiar con esta gente. Ya roco comió. Vamos a dejarlo tranquilo aquí. Así él está jugando los charcos de la gente del baño. No hay problema con eso. Así que... Y ya está hasta enojado otra vez. Miren esto. ¿Por qué? Ok, porque al perro le acaba de salpicar. Pues vámonos entonces ahora sí de verdad a monte. Con... Ay, como se diga. Se me ha olvidado otra vez. Es difícil pronunciarlo. Bueno, pero nos vamos a ir por aquí porque yo lo que quiero es ir a esquiar. Así que vámonos por aquí cerquita. Espérate, ¿cómo llego ahí? Vámonos al bañario y de ahí nos pasamos allá a esquiar. Bueno, ya estamos aquí. No me recuerdo bien cómo es que uno hace para ir a esquiar. Así que vamos a ver cómo es que se hacía. Vemos el teleférico por aquí. Este... Pero no me recuerdo. Vamos a... A ver, a visualizar todo. ¿En dónde es que uno sube? ¿Cómo es que subía uno para allá? No me recuerdo. Sé que teníamos que llegar a un lugar. Y vamos a desplazarnos ahora aquí. Ay, no me recuerdo. En serio. No me recuerdo cómo era que se llegaba aquí. Si alguien se acuerda y me puede decir. Se me olvidó por completo. Vamos a seguir caminando a ver si lo logramos. Cambiar a postura payasa. ¿Qué es eso? No entiendo. Aquí. Aquí, aquí. Ah, ok. Es aquí. Bajar hasta la farda con... Vamos a ver si es eso. Porque no me recuerdo. Bueno, hace tanto tiempo que no entraba que no me recuerdo. Pues entonces estamos ahora con Leila que necesitaba salir al aire libre. Porque pues sabemos que a ella le encanta el invierno. Así que ella se quiere disfrutar de todo lo que sea con nieve. Así que pues aquí estamos para cumplir ese deseo de Leila que se ponga. Y no sé por qué aquel va tan triste allá atrás este Eugenio. Era aquí. Era aquí. Ok. Vamos entonces a ver. Francesca ha conocido a Orange en el colegio. Seguimos conociendo niños para hacer... Ya mismo tengo que... Que no se me olvide hacer el club. Subir hasta la cima con ellos dos porque creo que de ahí es que nos vamos a deslizar. Vamos a ver por ahí. Miren los restos de esquiar por aquí. ¿Por qué no suben? Vamos. No, bajar no. Es subir. Ah, ok. Ya están aquí. Ni cuenta me di. Ok. Vamos entonces ahora a buscar por dónde es que se va a ir la gente para... Es por aquí. Esquiar en pista fácil. Vamos a esquiar en pista fácil puntuar. Intensidad media en grupo. Intensidad alta. Vamos a empezar con intensidad baja en grupo. Para pues que no haya accidentes y todo eso. Y ellos puedan dominar los esquís y todo eso. Bueno, vamos a ver estos chicos aquí. Ay, qué lindo se ve todo. Bueno, vamos a ver a Leila. Hace tiempo que no me disfrutaba esto, esta imagen de verlos esquiar. Así que, pues aquí con Leila lo estoy disfrutando. Vamos por aquí. Leila se acaba de reventar cuando llegó el final. Me gusta mucho todo como se ve aquí en monte. Ay, se acaba de caer un genio también. Qué bello ese paisaje, de verdad que sí. ¿Cuál era el otro? Había otro que era por aquí. Creo que es por aquí. Intentar el trineo. Vamos a montarnos en el trineo. Esquiar y ir a montar el trineo en pista para principiante continuamente. Vamos a hacerlo, pues. Quedaban como dos o tres veces. Vamos. Con Carola por aquí. ¿Dónde estás? No lo encuentro. ¿Dónde estás? Ok, míralo aquí. Bueno, pues Eugenio va a esquiar por aquí. A montar el trineo, quiero decir. ¿Por qué no vas? Incómoda. Magulladuras y moretones. No quiere ir. Yo creo que se fue él solo entonces. Fue a buscarla a ella. Ok, él subió todo eso para después volverlo a bajar. Esto es imposible. Bueno. Eugenio ha alquilado unos skins del albergue de momento. Pero están un poco hechos por vos. Y no la van demasiado bien. Comprale unos skins nuevos en la máquina expendedora. Utensilios útiles para que se sienta más cómodo. Eso viene. Eso viene pronto. En este momento quiero montarme en el trineo. Vamos, vamos a montarnos en el trineo. Y tú ponte por aquí a buscar lo que sea. Comprar sin cápsula. ¿Qué sé yo? Vamos a ir con ellos dos. Ella va protestándola, ¿ven? Ella va quejándose. Ella dice, me voy a montar en ese trineo porque quieres, pero no es que yo quiera. Porque la reventa que me di, me duele todo. Mírenle ahí. A ella le duele hasta el pelo le duele a esta mujer. Y este yo no sé por qué está caminando con esta tristeza. ¿Por qué tú estás triste? Tristeza compartida. Haber sufrido a alguien a quien adora en tristeza, Eugenio. No sé por qué está así. Tú eres la que está triste. No entiendo. Bueno. Ella va quejándose con todo. Ahí con todas sus fuerzas. En serio, Karola. Va bien enojada ahí. Va bien frustrada ella. Bueno, vamos. Vamos allá. Me encanta. Ay, lo perdí. ¿Cómo va a ser? Ay, pobrecitos. No puedo más, dice Karola. Está molesta. No quiero montarme más en estas cosas. Por favor, Eugenio. Una más. Una más, amor. Le dice. Una más. Compláselo. Una más y yo. Vamos a ver si Karola complace a Eugenio. Una más. Iba protestando. Vamos a ver si vuelve. Ahí protestando. Vamos a traer a esta. A tirarse en trineo aquí. Bueno, vamos a traer también a esta chica. A Leila. Pero por el momento. Sigue Karola adolorida y quejándose. Jejeje. Karola, es la última vez. La última, la última. Vamos a ver a Leila que también está por aquí. No sé por qué se me pierden. Yo espero no perder a Leila esta vez. Y verla cuando baja. Ahí la tenemos. No se cayó, no se cayó. Vamos entonces ahora a ver a estos dos que están peleando acá arriba. Ella está bien molesta. Miren, está tensa. Está... No quiere, no quiere montarse más. Bueno, 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 no se cayeron. Bueno, pues ya. Vámonos a casa. Luego venimos y compramos todo lo necesario. Vámonos a casa y hemos disfrutado bastante. Los niños yo creo que ya están en casa. No, no más, Eugenio. No más, le dice ella. Vámonos a casa que estoy muy tensa. Bueno, pues ya llevamos a Leila a por lo menos esquiar y a montarse en trineo. Luego traemos los niños y todo eso. Esto es una miniserie de... ¿Verdad? De temporada de invierno. Y invierno. Bueno, pues ya estamos en casa. Y vamos a atender a esta chica porque ella quiere diversión urgente. Porque pues, aunque se estuvo divirtiendo por allá, pero no era lo que tanto ella pues quería. Sino que quiso complacer a su esposo y a su hija. Vamos por aquí, date un baño y ve al baño. Leila, ¿dónde estás? Vamos a saludar a la chiquita Francesca que tiene una cara como de poco amigos ahí, no sé. Tiene una cara de pocos amigos. Vamos a contestar por aquí. Elisa Pan que quiere saber si te apetece acercarte a su casa. No voy hoy a ir allá porque acabo de llegar y mi madre está dolerida y no la voy a dejar sola. Ella lo disfrutó, pero mi madre no lo ha disfrutado, dice Leila. Así que entonces... ¿Cómo te fue a la escuela hoy, Leila? Adiós, Francesca. Bueno, pues ya se me acabó el tiempo por el episodio de hoy, así que suscríbete a mi canal para que disfrutes. Pues, te juguemos sin con Auri sin lo que estamos jugando y disfrutando. Así que nos vamos a ver entonces en una próxima. Hasta luego.